Estamos en Lancha, en las playas de Omoa, en las playas de Omoa Te dio vuelta la banana, te dio vuelta la banana Te dio vuelta la banana, navegando en medio del mar Saludos a Youtube, los ahogados, los ahogados Saludos a Youtube, los ahogados Saludos a Youtube, las playas de Omoa ¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Omoa. Así que acompáñenme en esta nueva aventura playera. ¡Vámonos! Amigos, pero en esta aventura no me encuentro solo. Me encuentro acompañado de una bella compañía y ahorita se las presento. Traída desde la industria Barbie, me mandaron a la bella muñeca Mari. Amigos, con todo gusto, con todo honor decirle que le presento a mi novia. Ella es mi novia Mari y pues me va acompañando en esta bonita aventura y recorrido por las bellas playas de Omoa. Así que acompáñenos en esta maravillosa y majestuosa aventura. Vamos a ver qué aventura nos espera. Eso mis cracks. El día de hoy he decidido entrar a comer a este restaurante. Así que a buscar mi plato favorito que es el pescado con rice and bean y tajadas. Así que acompáñenme. Vamos a darnos la comida del día. Ok, mis amigos. Ya estamos aquí dentro del restaurante. Y como es de saber, si vienes aquí a Omoa, no puedes partarte pasar por uno de los maravillosos y deliciosos restaurantes en donde puedes encontrar deliciosos platos. En mi caso no me puede faltar mi horrendo pescado que lo estoy esperando y ya me lo van a traer. Estamos esperando. Ok, mis queridísimos amigos. Vean ustedes, ya me trajeron mi rico y delicioso pescado. Y ahorita vamos a almorzar con la bella Mari. Así que los veo luego, mis queridísimos amigos, porque ahorita Italito y Mari van a almorzar. Reto terminado. Amigos, aquí andamos disfrutando de las bellas y maravillosas playas de Omoa, Cortés. Una de las playas más visitadas por los turistas. Vean qué maravilloso. Puentes de madera, arena, mar, playa. Una de las playas más hermosas, de las playas más principales visitadas de Honduras. Más buscadas por los turistas nacionales e internacionales. ¡Qué nivel! Aquí tenemos el famoso puente de madera, donde podemos encontrar al final muchos pescadores que ahorita vamos a ir a ver. Este es el famoso muelle de Omoa. Amigos, vean qué nivel, qué hermoso nivel tenemos aquí. Parado sobre el mar, sobre el mar, son una plataforma de madera. Aquí en las bellas y maravillosas playas de Omoa, Puerto Cortés. Mostrándoles a ustedes, para que conozcan esta maravillosa belleza. Y en esta área, al final del muelle, mis cracks, aquí están pescando. Vamos saliendo de aquí porque está extremadamente caliente el sol. Con estas hermosas playas, disfrutando del mar. Las personas aquí turisteando, ¿verdad? Macizo, en otro nivel. Totalmente poblado aquí, en las playas de Omoa, Puerto Cortés. Vamos saliendo de este puente, este recorrido de este puente. Vamos a ver, aquí, este otro puentecito, a ver, está otro de nivel, está de miedo. Andamos recorriendo los puentes de madera sobre el nivel del mar. Vean ustedes, qué fresa, qué macizo, amigos míos, qué pinta estar aquí apreciando el mar. Las personas bañando, disfrutando de la belleza de estas aguas. Los niños tirándose al mar. Qué alegría y felicidad me da ver estas playas asediadas por turistas nacionales e internacionales en estos momentos. Eso quiere decir que todo poco a poco va volviendo a la normalidad. Amigos, síganme. Está perro este sol, amigos míos. Vean, he sudado como tres veces, me he secado la cara, porque está exageradamente caliente. Amigos, vean ustedes, aprecien esta belleza, este bonito panorama. Wow. Calidad, otro nivel. Recorriendo las bellas y maravillosas playas de... ¡Adiós! Respirando las bellas y maravillosas. ¡Gracias! 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 Desde aquí comienza lo que es la orilla de la playa Todo esto, las personas pues desde aquí a partir de este punto pueden comenzar a bañar Y a pues a meterse donde ustedes quieran si ustedes vienen aquí Y aquí tenemos algo particular y singular de esta playa Es que tenemos restaurantes a morir Al escoger desde aquí por toda la orilla de la playa Tenemos lo que son los restaurantes donde ustedes pueden elegir el que a ustedes más les guste si vienen aquí Es un lugar bonito, macizo para pasar en familia, para que vengan a disfrutar Así que amigos que me miran en diferentes partes del mundo Colombia, Perú, Estados Unidos, Europa Si vienen aquí a Honduras, esta es una de las playas que tienen que venir a conocer, a visitar Ya que es una de las playas más asediadas por los turistas Nacionales e internacionales de nuestro país Somos orgullosamente catrachos de tener estas maravillas de playas Y esto que aún no les presento las bellas, mágicas y maravillosas playas de Robatán Que muy pronto estaremos allá Pero vean restaurantes como ustedes lo quieran De dos pisos, de tres pisos, de madera Todo tipo de restaurantes amigos Y talito publica mostrándoles a ustedes una nueva aventura más playera Aventura playera número 3 Los invito a que si no han visto mis primeros dos videos Aquí se los dejo arriba y en la descripción de este video Les dejaré la aventura playera número 1 y la aventura playera número 2 Así que corran, vayan a verlos Aquí también tenemos lo que son los botes, las lanchas para irnos mar adentro Y nos encontramos en el otro extremo de la playa Aquí podemos ver los otros restaurantes de la playa Allá va, quiero ir a dar un tour Ahorita vamos para allá Acompáñenme en esta travesía Amigos sean bienvenidos a bordo Ahorita les voy a mostrar, les vamos a mostrar las playas Las bellas y maravillosas playas de Omoa Desde otra perspectiva Así que acompáñenme Porque estas pistas van a estar maravillosas Así que vámonos Y jalamos la banana Bellas playas majestuosas de Omoa But we were drowned in the mountain on the moon Just to find an outestis Was it long by the fire? No, but we couldn't hire But we didn't know that yet So if you want something to hold on So I'll define it first But here I am Cause I've been laying under palm trees Waiting for the summer Nowhere, there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my fault And I don't ever want to leave I'm in a tropical Oh, digo, vean que pizza, que fresa En las playas de Omoa Te dio vuelta la banana Wow En medio del mar Navegando en medio del mar ¿Qué tal, amigos? Saludos a YouTube Ahogados, los ahogados Se dieron vuelta en la banana, amigos Y lo pueden creer ustedes Tienen que venir aquí A vivir esta maravillosa experiencia Ustedes mismos Calidad Otro nivel Un majestuoso atardecer Vamos de regreso A traer los que se dieron vuelta En la banana nuevamente El pro, el co-capitán Vean esas majestuosas esferas cilíndricas Son de la empresa llamada Gas del Caribe Una empresa líder en la importación y exportación y comercialización del gas licuado de petróleo En la región centroamericana No, 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 no We could aim higher But we didn't know that yet So if you want something to hold on So gotta find it first But here I Woo I've been laying under palm trees Waiting for the summer Nowhere, there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my Wow, my amigo Maravillosa 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 Woo Woo What's the public? Inscrevanse Noooo Noooo We don't ever want to leave I'm in a tropical Se caerom ¡Vamos! Capitán Perú, Perú de Raja Capitán Perú, Perú Capitán Perú Capitán Perú Capitán Perú Capitán Perú Amigos, hasta aquí el fin de esta gran lanchera aventura. Amigos, a es abordar esta nave de esta lanchera aventura. Coménteme aquí en los comentarios qué les pareció esta maravillosa aventura. Calidad amigos, comentenme aquí en los comentarios qué les pareció esta majestuosa y maravillosa aventura sobre el mar. Los que iban en la banana se cajeron tres veces amigos. Querían bañar un rato. Sigamos este recorrido. Música Música Amigos, déjenme decirle que estas aguas se caracterizan por ser aguas muy calmadas a comparación de las aguas de Cieneguita que ya les mostré. Así que si son amantes de las aguas tranquilas, aguas apasionadas para que ustedes puedan venir a disfrutar, este es el lugar correcto para que puedan venir con su pareja. Música Ok mis amigos, mis cracks desde la zona rocayosa, desde las bellas playas de Omoa. Amigos hasta aquí el fin de este vídeo, espero les haya gustado, les haya entretenido mucho en esta maravillosa y genial aventura por las playas de Omoa. Espero les haya gustado mucho nuestra compañía. Aquí la muñeca Mari les dice, nos invitamos a que se suscriban al canal, que les den like a la campanita de notificación y que nos comenten los vídeos a ver qué tal les pareció. Así que ya saben amigos, vámonos, les mandamos muchos saludos, abrazos y bendiciones de parte de Italito Pública. Nos veo en el próximo vídeo de Italito Pública. Música